Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Hoy estamos en un vídeo, diría yo, que no es un parkour, no es una carrera Hoy estamos en un parkour a pie Sí, bueno, he dicho parkour, pero me refería a parkour antes de moto, ¿sabes? No de eso, pero bueno Que estamos aquí en un parkour a pie, estamos con suscriptores Y es el segundo que subo al canal El primero que subí, tuvo un apoyo que yo dije Vaya tela, de dónde, hasta dónde Hemos llegado, ¿sabes? Tenía el vídeo mil y pico de likes Y yo me quedé con cara de decir Pero estos suscriptores, ¿de dónde han salido? ¿Dónde han nacido? Por casualidades de la vida No sean los más cracks que habían en el mundo Y vino Willyrex y me lo confirmó Y me dijo, sí, sí, son los más cracks que habían y todo eso Así que hoy, como digo, estamos en un parkour Creado por, no sé quién era Porque no ha dejado su nombre, así que lo siento mucho Una cosa importante, chicos Quiero deciros que en la descripción os he creado un correo electrónico Para que me enviéis vuestras carreras ¿Qué quiere decir? Con ello podréis enviármelas y yo jugarlas Así que, bueno, ya os explicaré cómo va la cosa Oye, muy guapo el parkour, ¿eh? Ol, lol, 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 lol Vale, aquí hay que tener mucho cuidado por lo que veo Vale, ahí estamos A mí se me dan bastante bien los parkour La verdad, a veces se me daba bien y otras no Buf, este ha llegado, vamos Al límite, no, lo siguiente del límite Ahí estamos, perfecto Vale, vale, cuidado aquí, ¿eh? Vamos a activar el modo sigilo Como me lo pase a la primera, este vídeo Quiero que llegue a más de 2000 likes Es decir, cada uno que está viendo el vídeo Tiene que dejar su pedazo de like Pero, ¿y ahora? ¿Sabes? Vale, imagino que será por aquí Ahí estamos Yo es que para el parkour No, 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 no No, vale, ahora sí Madre mía, me había asustado Ay, 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 a ver, a ver ¿A ti no te pasa? Qué raro A ti no te pasa, ¿no? Tú eres especial, ¿no? Suscriptor, ¿cómo te llamas? Cristian, se llama Cristian, Cristian Cristian, el hombre florero Le decían A ver, ahí estamos ¿Por qué hombre florero? ¿Qué te ha dicho el suscriptor? Nada, es un maquil ¿Lol? ¿Esto es una lancha? ¿What the fuck? ¿Qué es una fucking lancha, loco? Ostras, yo, de verdad Espero que el creador Me contacte o algo Y me diga Cosi, te he creado un pedazo de parkour Para ti Guapetón Y yo me quedé con acá diciendo Mucha gracia a ti, máquina Y el hombre me cree más De este estilo Pues están guapísimos, la verdad Vale, ahí estamos Saltamos Ostras, la finura Espérate, es que no es una finura corta ¿Qué digamos? ¿Esto qué son? ¿Dos carriles por los que puedo ir? ¿O no? No, no, no son dos, ¿no? Pues nada chicos Vamos a tener que pasarnos la finura Voy a alejar un poquito más la cámara Ahí estamos Vamos a guardar el clip Que ha estado guapísimo Y nada Vamos a ir pasándolo Quiero deciros que pronto Pues os subiré un vídeo informativo ¿Vale? Hablando del tema ese de Porque he creado un correo Y todas esas cosas Ya que, pues bueno Creo que es bastante importante Que lo sepáis a día de hoy A ver Espérate un momento Este vídeo cuando lo estoy subiendo El domingo, ¿no? Creo que sí Espérate un momento Que lo mire 21, sí Mañana es 21, sí Vale, vale Uf, casi me caigo, eh Si me hubiera caído Hubiera sido un poco duro Vale Ahí está Y si veo que tiene mucho apoyo Pues por cada semana Os subiré otro O esta semana Os subo otro Si queréis, ¿vale? Como vosotros veáis Yo el correo Lo estaré intentando leer Cada 3 o 4 días ¿Vale? Porque si lo tengo que leer cada día Pues me parece a mí Que me peta un huevo Por lo menos el izquierdo El derecho no No sé por qué Normalmente el derecho Se le tiene más respeto Que el izquierdo Vale, de momento Vamos a Full HD 4K Y yo de verdad Es que no sé Cómo me lo he pasado La primera, eh Del primer parkour Que hice Al segundo El cambio Pero ya que El que hace corriendo por ahí Pero ese de qué va Mira, mira, mira Mira por allí y delante Vale, no me voy a fijar mucho en él Porque como me caiga Lo duro es caerse Cuando ya estás pasándotelo todo Hemos de empezar el minuto 10 Y vamos ya por el 6 Es decir, 4 minutos Si me cayera Para volver a empezar Llegaría justo, eh Me parece a mí que no llegaría Si me caigo Así que esto hay que pasárselo Vamos a la primera Pero... Pero primera, primera Ostras, esas finuras No, tío Esas finuras las odio Las odio, tío Las odio Vale Confiemos Confiemos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí estamos Vale, tenemos dos carriles, eh Voy a meterme por uno Así despacito En modo sigilo Que digamos A ver Vale Ahí estamos Saltamos Vale Perfecto Vale Ostras, tío Otro no Espérate ¿Y el otro cuál era? El otro Ah, que el otro era el troll ¿Sabéis? Sparkle troll encima Va Por favor Creador ¿Qué momento de la vida Te dio por poner eso? No No Esto tiene que ser mentira Esto tiene que ser mentira Que me caiga yo Y yo pulsando al triángulo Para reaparecer ¿Sabes? Esto tiene que ser mentira, tío Lo tenía ya Lo tenía ahí Lo estaba oliendo Lo estaba percibiendo, tío Y me caigo Madre mía Esto ya tiene que ser mentira Bueno He dicho 2000 likes Pero bueno Si podemos llegar a 1500 Oye Estaría bien Porque me he pasado muchísimo, eh Todo por culpa De que la zapatilla era pequeña Y no cabía Si no Me lo hubiera pasado Pues nada, chicos Me parece que El parkour ya está Porque He tardado 5 minutos En pasármelo hasta ahí Y ya llegamos 4.30 Me parece a mí que no voy a llegar Así que Si veo un coche de la calle Pues oye Lo cojo y empiezo a atropellar aquí Porque es que Si no De verdad Yo no sé cómo Me voy a pasar esto, eh No sé cómo me voy a pasar esto De verdad Ha estado muy chulo Me ha gustado Me ha gustado He llegado bastante lejos Eso sí Tenía que haber puesto más tiempo Para la próxima ya lo sabré Pero, de verdad Quiero que me lo digáis Por los comentarios Si queréis que sean más largos Los parkours estos A unos 15 minutos Porque es que 10 Veo muy poco, la verdad Veo súper poco Para todo el tiempo Que me lleva a hacer Mira, voy a ir haciéndolo rápido ¿Sabes? Voy a intentar ir a hacerlo A tope Estos son Z-types Vale Pues no vayas a tope Porque A tope A tope Tú no has escuchado la canción del Nen A toda mecha Ah no, no era el mes En qué momento se me ocurrió Nada chicos En 4 minutos Va, ni lo consigo Mira, me voy a liar con este Me voy a liar a este Abrazos Abrazos Quería decir abrazos Porque claro A puñetazos Pues me gana él Ostras, la mansión youtuber Tú A ver, muchos diríais Cosi, pero pásatelo Que aún te da tiempo No, no, no No, fíjate que He tardado casi 5 o 6 minutos Intentar pasármelo hasta la mitad Casi, casi Y no he llegado Yo si queréis Lo intentamos Por pasarlo No pierdo nada ¿Sabes? Por intentar aquí Hacer un poquito El parkour Me parece a mí Que YouTube No me va a castigar Vale Ahí está ¿Y por este lado Se ve la L? No Se ven unas cajas Se ven unas cajas Saludame Pues un saludito R Honchor Y Li RNG Uff Qué nombre más raro tienes amigo Nada, no pasará Un saludo Sabe que L es sal Vale Y qué pasa Que ahora habías visto Una hormiga de esas Que te atacan por el culo Y te hace Y te muerde en el arano O cómo va la cosa Me cago en mi vida Pues nada chicos Esto no hay quien se lo pase Yo la verdad es que no sé Por qué ha puesto aquí una rampa No Espérate 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 Esto por qué está aquí Espérate Esto lo puedo aprovechar Lo puedo aprovechar Para intentar subir Qué fuma Es cosi No lo sé Si antes no he pasado por un trozo Voy a pasar ahora por aquí ¿Sabes? Esa es la gracia Va cosi Por favor Acuéstate Y te vuelves a despertar El año que viene Si quieres Bueno mira Vamos a hacer una cosa Voy a ir para allá A ver si algún suscriptor Se la ha pasado Porque es que yo ya No me paso esto Vamos Ni aunque me peguen Cuatro tiros No sé cómo me he pasado Tanto al principio Y ahora no me paso nada Ay cosi Tenía que matar a un hombre Porque no me dejaba Lo siento No pasa nada compañero Es una partida de muerte Liaros a torta Si queréis Mientras no me matéis a mí O Logos de la victoria A vosotros Por tramposos Por mí Podéis hacer lo que os salga Del pito Vale ¿Alguno la ha conseguido? A ver Hola ¿Alguien la ha conseguido? A ver Es que no se puede hacer la guarra ¿No? No Es que digo A lo mejor sí que se puede ¿Sabes? Subo por esta rampa Estaría bien que se pudiera hacer Que cuando tú te caes Pues puedas volver a ir Ah mira Este es el suscriptor Que me ha dicho que le salude Sí, sí Vale, vale, vale Vamos a verlo desde abajo Vamos a darle ánimo Ahí estamos compañero Dale, dale, dale Tú puedes, tú puedes Tú puedes Y me sube con un hidra Y me subes con un hidra Tú no te preocupes Rapidito Rapidito Que corre el aire A ver Vamos a buscar un par de truchas Por aquí Ahí va Una GoPro Vamos a cogerla No es broma ¿Os imagináis? Vale Creo que se ha caído Me parece que se ha caído Me parece que se ha caído No, no, no Confío en él Confío en él Hasta la muerte Real hasta la muerte hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale Está ahí, está ahí Vamos, dale compañero Dale, 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 dale Vamos Vamos que tú puedes Nada, eso lo tienes Ya está Ya se lo ha pasado Ya se lo ha pasado Este hombre es un máquina Es Dios Es Dios este hombre Un saludo crack Es muy bueno, eh Vale Creo que la has liado un poco Porque veo que hay uno, ¿no? A ver No, no hay nadie No hay nadie Se la ha completado solo el pasar Pues impresionante chavales Impresionante La habilidad de este suscriptor, eh Me ha sorprendido, la verdad Que se lo haya pasado así tan rapidito A ver si viene a por mí con algo Bueno, no, no tiene pinta Yo te quería Yo te quería, joder Nada, chicos Impresionante Me ha gustado muchísimo el parkour Dejar muchos likes Si queréis más La verdad es que ha estado impresionante Y de parkour De estos puedo subir Vamos Hasta el día en que nací Es decir Nací en el 2000 Y estamos a 2018 Pues hasta ese día Así que nada Espero que reventéis el botón a like Que os suscribáis al canal Que os activéis la campanita Y nada Espero que estéis activos Y nada Tenéis mis redes sociales en la descripción Tanto Twitter, Instagram Y la crew Para jugar conmigo Mira, mira, mira Está bajando, está bajando Está bajando Este hombre es un máquina Este hombre es un máquina A ver, amigo Baja, 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 baja Corre Corre Baja Baja Ahí estamos Vale Vamos, vamos, vamos No, pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, me lo deja Este hombre es un máquina Bueno, espérate un momento Que a lo mejor no me puedo levantar, amigo Vale Pues nada Chicos Eso Que tenéis las redes sociales en la descripción Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Dejar muchos likes Y veréis si queréis más A ver, ¿lo he matado? Ay, no lo he matado Qué pena ¿Cómo que queda último? ¿Pero esto qué truño es? ¿Y me dan dos de GP? Me han dicho que soy jodido puto Encima, ¿sabes? En toda la cara Así de fácil Por eso, chicos Un saludo Y adiós